Se está confeccionando una plantilla no sólo para este año sino para los próximos años para hacer una base fuerte y por ahí es importante que la gente que haya venido es gente joven, a lo mejor no con la experiencia necesaria para lo máximo pero sí para con unas ganas de aprender y de mejorar y yo creo que es un perfil que aquí en Alvalencia siempre nos ha ido bien y vuelvo a recordar que es un perfil muy parecido a cuando conseguimos títulos, mucha gente joven que mejoró muy rápido y que dio un rendimiento extraordinario Hombre, para mí que los compañeros hablen bien de mí siempre es un motivo de alegría es decir, que lo que yo pueda contagiarles es positivo pero creo que también un poco es el papel no de Vital Veldan sino de cualquier jugador que en una plantilla de muchos años y que tiene experiencia porque sólo con eso está claro que hay mucha gente mucho más joven que se puede fijar en ellos Bueno, yo creo que hay que esperar a ver la gente nueva como se acopla pero siento que hay una buena base que se ha estado fomentando también en estos años anteriores y con la aportación de los nuevos que yo creo que son jugadores de, como he dicho antes, del perfil que ha venido bien al Valencia y sobre todo también un poco por la situación económica a la que el Valencia está más o menos obligado a buscar pero creo que es gente que ha demostrado un muy buen nivel en la previsión donde han estado, bien si en Liga Española o en otras ligas y por lo tanto tenemos mucha confianza de que van a aportar mucho y estoy con el pensamiento y el convencimiento de que vamos a intentar mejorar la temporada pasada La plantilla es joven pero creo que es gente con la experiencia suficiente para desde el primer momento pero yo no me marco el plazo, el plazo es esta temporada ya, dar lo máximo y no renunciar a recortar distancias yo creo que somos de los pocos equipos que les podemos hacer daño a los grandes y que podemos estar cerca de ellos pero si nosotros no somos capaces de conseguirlo, evidentemente que la Liga Española acabará perdiendo fuerza y acabará siendo una Liga entre dos Mi pensamiento es el mismo, disfrutar del día a día y no plantearme van pasando los años y el reto es el mismo, todos los años de mostrar algo para poder decir a la gente el porqué estás ahí y ese es mi reto personal, porque a mí este año me pongo el reto de mostrar el porqué renovado y para que la gente entienda el porqué de la continuidad de un jugador